Esto es informática Y este es... ¡Hoy estamos en... ¡Hoy estamos en informática! ¡Ey, qué pasa! ¡Saluda! ¡Alberto, saluda! ¡Ey, Alberto! ¡Cuidado que el nombre va en los suyos! ¡Cuidado que el nombre va en los suyos! ¡Estamos aquí en informática! ¡Ese es Alberto! ¡Que salga! Ya no se junta Nicolás Mira, Madi, el Petronal... Estamos en... La última ruta, mi última ruta Y he dicho, venga, ya que estoy aquí, grabo a todos Y grabo a todos los compañeros Que se merecen, son buenos ¡Omás! ¡Saluda! ¡No, a mí no! ¡Aquí a la cámara! ¡Estás grabando! ¡Hola, Gaby! ¡Joder! Es guapete el chaval, eh ¡Toma! ¡Toma! ¡Diego! ¡Toma! ¡Esto es para la ruta! ¡Esto es para la ruta! ¡La ruta informática! Matrocinada por Google Match y Orange ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Comienzan las hostilidades! ¡Esto es bullying! ¿No lo sabéis? ¡Esto es bullying! ¡Esto es bullying! ¡Víctor! ¡Tu cabezón está tapando a Lizzy! ¡Este es Cristóbal! ¡Qué personaje! ¡Vamos a ir terminando! ¡Saludad, chicos! ¡Rubert! ¡Rubert! ¡Nombre del programa! ¡Salud al iPhone! ¡Nombre del programa! ¡Esto es lo que podéis decir! ¡Linux! ¡Un saludo! ¡Un saludo a todos los que utiliza Linux para ver la ruta! ¡Que lo sois, eh! ¡Esto es el programa que utiliza! ¿Ya está Alberto? ¡No! ¡Esto es Alberto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La Mari! ¡No, sale! ¡Ya la última luta! ¡No, a las chicas! ¡A las chicas no las vamos a sacar por si tengo un problema! ¡Que le hagan que un milla a las chicas! ¡Que le hagan que un milla a las chicas! ¡Si! ¡Poco a los tíos no tienen! ¡No, a los tíos no tienen, pero las chicas! ¡Alberto! ¡Vaya, vaya motorista, macho! ¡Que zugruima! ¡Me batiste en eeepat representation por si tengo cousins! ¡Blogro! ¡Mi bob totali! 6 años, vivo en La Sorana, provincia de Sierra Leal, y mi padre es narcisista. Pues no salgas, si sabes dónde está la cámara. Si sabes dónde está la cámara, no te pongas enfrente a la cámara, coño. Pero ahora mismo no me salgo. No, ahora mismo no. Como le de la puta, no te lo metes con la cabeza. O sea, quieres que te salude pero no quieres salir. De mayor quiero ser controlador aerio. Un comunista, un sumo normal. Y luego está Víctor. No, es que dice un comunista, un sumo normal y luego está Víctor. 9. Este es Antonio, mi base de informática. Que que va aquí. Venga, grávate ahora. Venga, cinco minutos chavales, nos despedimos. Pero grávateis haciendo eso. Hasta luego Gaby.